El motivo de la celebración son unos encuentros con los clientes. Al final, ¿qué quiere realizar Opel? Se habla mucho de electrificación, pero nos parecía importante acercarnos al público y despejar dudas y preguntas. La marca Opel tiene un camino muy decidido, muy marcado. Hemos anunciado ya que en 2028 el 100% de la gama será eléctrica. De paso, en 2024 el 100% de la gama será electrificado, en el sentido de que habrá versión eléctrica de cada modelo. Sabemos que eso es progresivo, que el uso depende de cada uno, pero creemos que ya los vehículos representan una opción ideal para un cierto tipo de uso de ciertos clientes. El objetivo es ayudar a las personas a comprender si hoy un vehículo eléctrico ya es una solución para sus necesidades de movilidad. Hay una visión que tenemos que es hacer con que la gente se sienta tan confortable utilizando un coche eléctrico como se siente utilizando un coche a combustión. Nosotros al representar Opel y en general el grupo Ciudad Auto queremos abanderar el movimiento eléctrico y de movilidad urbana y esto es una apuesta decidida por ello. Y como bien sabemos este año que ha sido cuando han empezado el tema de bajas emisiones en las ciudades de 50.000 habitantes, pues creo que es el momento ahora en el que hay que actuar y en el que hay que salir a abanderar un poco este movimiento. ¡Gracias!